Bienvenidos a Los Espírituos, somos Pedro, yo soy Mario, yo soy Pihuan, y el capítulo de hoy es Alpaca Jean con el Monstruo Lagunés, sirvanse. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya empezamos con el mes de ginebra, me encanta este mes, porque aparte pues ya está empezando como el calorcito y así, y el ginebra la verdad son puras bebidas muy refrescantes, son muy refrescantes. Esta bebida es con albahaca, la neta, a veces le va a pasar, como le pasó a Mario y como le pasó a mí, que le van a batallar para conseguirla, no se equivoquen, no agarren menta, no agarren hierbabuena, aunque también sabe bueno. No agarren ni cilantro ni perejil. Está, como vieron, está bien fácil de hacer. Yo agarré como unas 10 ramitas de albahaca, las puse en el shaker o el agitador, las aplasté, le eché una onza y media de ginebra, le exprimí medio limón y una onza de jarabe de azúcar. Ahí ya depende de ustedes como les guste de dulce o no. Yo para mis gustos le hubiera echado hasta menos azúcar, lo shaker, lo sirves y ya nomás para decoración le echas unas ramitas y lo sirves en unos fashion con hielos y sabe bien bueno. ¿Ya lo probaron? Sí, de hecho es bastante refrescante. Le puse dos antes de la albahaca. No hay pedo, güey. La ginebra es muy buena, güey. Es riquísimo esto, güey. No, y se supone que esta receta originalmente va con Hendrix. ¿Qué es Hendrix? El Hendrix es un ginebra que lleva, que tiene pepino y rosas y no sé qué cuando lo preparan. Ya ves que todos los ginebras son puras ramas y semillas y ¿no? ¿Eh? ¿Podría ser más fresco aún con el Hendrix? Bueno, no sé si el Hendrix es fresco. Depende de qué ginebra usen. Yo usé uno que se llama Roku, que es japonés y está bien bueno, pero con el que lo hagan, con el que dale les va a gustar. Va, va todo bien. Muy bien. Y pues para empezar con este tema, pues iniciemos con ustedes, amigos. ¿Qué saben del monstruo del lago Ness? Que está en Escocia. Ah, muy bien. Que han tomado como tres fotos y así y que todas son falsas, ¿no? O no sé. Ok, no, no, no. O sea, lo que se les venga a la mente y si no viene nada, pues no hay bronca. Yo vi unos documentales que has de cuenta que salía el vato como que, como que el hecho de ir como en una lancha, se veía así la cola como un monstruo del lago Ness, ¿sabes cómo? Ok, 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 ok. Y se veía, se veía padre. Y luego también vi cosas que decían, ah, en todo Escocia se hace cuenta que ponen, hicieron pruebas, ¿no? De que ponían como que un madero flotando y decían, niño, el monstruo, pero nomás en el lago Ness. Si eran cualquier otro lago, nadie lo pelaba al pinche pedazo de madera ese. Ya, ya, ya era algo como colectivo, ¿no? De que si veían algo, a huevo era el monstruo. Va, pues primero que nada, este, hablemos en sí del lago Ness. En inglés se conoce como Loch Ness o en gaélico se conoce como Loch Ness. Aquí el lago es un cuerpo de agua que se encuentra al norte de Escocia y es el cuerpo de agua más grande del Reino Unido, con 37 kilómetros de largo y 2.7 kilómetros de ancho. Además, muchas veces... ¿Está siendo más grande el lago Chapala, verdad? Sí, según yo sí. Sí, este está muy caro. Sí, además, este se encuentra muchas veces con neblina, lo que da pie a que algo se oculta ahí, hay un misterio escondido ahí porque la neblina esconde algo. Pues bueno, ese es el lago Ness. Ahora, ¿cómo nació el misterio del monstruo? Y para iniciar con esto les voy a hablar de una leyenda que hubo antes del misterio y del boom del monstruo. En el siglo VI, un misionero que se santificó, es San Columba, hizo su misión en estas tierras de Escocia. Para los que no saben qué son los misioneros, son personas que van a diferentes lados exóticos a visitar tribus y pueblos aborígenes para llevar la palabra de Dios. Entonces, esta persona se encontró con una tribu y se las encontró haciendo un ritual funerario. Y ya les pregunto, espero que hablen en español o no sé si aprendió su lengua, es gaélico, no sé. Y les comentó, no, esta persona murió porque lo atacó un monstruo. Ah, no, pues todo bien. Días, o no sé si es el mismo día, en el río Ness, ojo, no en el lago, en el río Ness, que está al norte del lago Ness. Y no sabía que existía un río Ness, güey. Ah, no, ni yo, ni yo, ni yo. En el río Ness, un aborigen estaba escapando, de hecho, de un monstruo. Entonces, cuentan, la persona que le hizo la biografía a este San Columba, cuentan que efectivamente un monstruo estaba persiguiendo a este aborigen. Y lo que hizo San Columba, hizo el signo de la cruz en el aire y le dijo, no irás más lejos. Y supuestamente ese monstruo huyó. Me recordó mucho la película de Señor de los Anillos con Gandalf y el barlo, ¿no? Así que dice, you should pass. Exactamente, más o menos. Y digo, y pues Tolkien, pues nació por ahí, bueno, no nació por ahí, pues estuvo viendo por ahí, igual se inspiró, quién sabe. Publicidad para nuestros videos de lore. No, no es cierto. Vean las películas, por favor. Y vean las películas, sí, claro. La bestia huyó, y bueno, hablando nada más de las misiones, pues creyeron en la religión de San Columba y pues bueno, tal. Ahí inició la leyenda, pero el misterio y el fanatismo fue su boom en el año 1868. Y bueno, entre 1868 y 1930, ¿por qué? Porque muchos barqueros, muchas personas que estaban en la orilla, vieron que algo había en el lago. Vieron como un pez gigante, remolino, algo que ahuyentaba a los peces y todo lo dijeron al periódico. Lo que generó, pues, una polémica ahí. Hasta que en 1933, una persona dice que lo vio de frente y la criatura lo vio y empezó a describirla. Y es cuando le dieron una forma como de dinosaurio. Como de dinosaurio. Sí, parece dinosaurio, exactamente. 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 En 1934, Hugh Gray tomó una foto y decían, ah, sí, es una serpiente marina y no sé qué. Porque si tú ves la foto y no te dicen realmente lo que es, igual sí te dibujan una serpiente. Van a ver la imagen aquí. Pero es el mismo año. Es como un dinosaurio con el cuello largo, ¿no? Así de esos marítimos. Pero se decía que era como serpiente por el cuello y por la cola. Ajá, por el cuello, exactamente, y la cola, exactamente. No obstante, esa foto, de esa foto no es la que estoy hablando. Pero la vamos a hablar ahorita, ¿eh? O sea, hubo una foto antes, una foto. No, no, no hay bronca, no hay bronca. Adelante. Y esta foto la desmintieron cuando supieron que Hugh Gray iba con su perro al lago a pasearlo y le aventaba una rama. Ahora, esa foto, si la enfocas bien, verás que hasta arriba está como la cabeza del perro como que está nadando y tiene la rama en el hocico. Y como se ve borrosa, y parece como una serpiente, pues, junto con la rama y la cabeza del perro. Ahí la verán, ustedes me dirán. Pero, al ya desmintir eso, en el mismo año, salió la foto que se llama Surgeon's Photograph, que es la foto del cirujano porque un cirujano la tomó. Que es la foto de la que están hablando ustedes. Donde se ve tal cual como un cuello largo saliendo de un cuerpo de agua. O sea, ni siquiera se ve la orilla, ni siquiera se ve algo distintivo del lago Ness. No, eso es un cuerpo saliendo de... un cuello largo saliendo de un cuerpo de agua. Esa foto fue tan controversial que durante 60 años fue evidencia clara y precisa de que hay algo en el lago Ness. O sea, recordemos, estamos en el 1930. Digo, no existía Photoshop ni nada, entonces la gente se lo creía. Entonces, dijeron, no, es un monstruo, un monstruo. Y si ves la foto, pues sí se ve una criatura así de cuello largo. No obstante, hazte cuenta que se ve... el lago se ve perfecto y el monstruo o lo que está ahí se ve oscuro. O sea, no se puede ver detalles de él. Sí, no, no, se ve como somos la silueta nomás, pues. Exactamente, exactamente. Entonces, el fanatismo creció y hubo cazadores del monstruo y que enviaron submarinos y que no sé qué y que barcos sucesivamente para cazar. No sé si lo encontraron o no lo encontraron y nunca dijeron. Pero no se halló. Fue tal el fanatismo que hasta ahorita, en estas épocas, en el 2013, está el último avistamiento que se cree del monstruo lago Ness. Que se encontró en la aplicación Apple Maps. Que es, este, como Google Maps que lo ven desde el cielo por un satélite. Se ve, y de hecho sí se ve bien, se ve una silueta de una criatura como un pez gigante en el lago Ness. No obstante, ya sacaron, este, de que no, o sea, esa silueta es la estela que deja un barco cuando va pasando. Pues son las ondas que va dejando. Y luego, bueno, pues todo bien. Sospechoso. Ajá, exactamente. Sí, porque sale atrás de un barco, ¿no? Ajá, o sea. A poco de esa. Bueno, no se ve el barco, o sea, ahorita van a ver la imagen, no se ve el barco. Pero encontré otras imágenes que si, que digamos que es más cerca, o sea, obviamente se está tomando del espacio. Pero si alguien, no sé, lo toma de un helicóptero se alcanza a ver que hay un barquito. Digamos, o sea, que un barquito puede producir esas ondas que se ven. Vale, vale. Ok. Ahora bien, ¿qué es el monstruo? El monstruo, como tú bien mencionas, Mario, se cree que es un plesosaurio. Los que no saben de dinosaurios, plesosaurios, es como un cuello largo, o un brontosaurio, o un brachiosaurio, dependiendo de lo que diga su paleontólogo. Marítimo. Exactamente. Su paleontólogo y cabellera. Exactamente. El paleontólogo familiar. Entonces, en vez de tener patas, pues para la tierra, terrestres, como de elefante, tienen aletas, aletas tipo ballena. Y eso es lo que se cree que es el plesosaurio por todas las descripciones y por la foto del cirujano. Porque pues tal cual se ve el cuello largo y se alcanza a distinguir porque pues sale con la cabecita y todo en la foto. Pero, ¿qué realmente es esa foto? Muchos dicen que es una rama, muchos dicen que son un pato, porque pues los patos también tienen un cuello largo y también se dobla de esa manera. O, lo que se cree es que el cirujano que tomó dicha foto, este, utilizó un submarino, un submarino de juguete, para hacer la broma de eso. Que fue totalmente una broma. No, es como un barquito y que le puso como que arriba la, digamos, la maqueta de la forma del monstruo para estarlo moviendo así como, como estuvieron nadando en el lago. Exactamente. Como las que hacen un tiburón, que es un plazo de madera con una letra. Haz de cuenta. Ándale, ándale, exactamente, exactamente. Eso es lo que se cree. Y de hecho, si ven la foto, se ven unas ondas alrededor de ese cuello largo. Y tú dices, esas ondas debieron ser, o sea, si lo que dicen es verdad de que el monstruo es gigante, esas ondas deberían ser olas. Pero se ven onditas como si tú tiras una piedra y se salgan las onditas. O sea, se ve como si fuera algo más chiquito, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora, otras teorías de qué es este monstruo. Otros dicen que es parte de la fauna de lo que hay en el lago Ness. ¿A qué me refiero con la fauna? O sea, puede ser un pez. Pues unos dicen que es una anguila, que viven anguilas ahí y las confunden con monstruos. Como lo que tú mencionaste al principio, Mario, de que ya cualquier cosa que vean, si viéndolo en el lago Ness, ah, es el monstruo. Sí, claro. Y, este, lo más conocido, pero lo más raro es porque no se cree que ese animal esté en el lago Ness, es que sea un esturión europeo. ¿Qué es un esturión europeo? Es un pez que puede llegar a medir 6 metros de largo. O sea, realmente, eso es un monstruo. Son tres personas una sobre otra. Sí, güey. De largo. ¿De los esturiones es donde sacan el caviar, no? No sabría decirte viejo, mi presupuesto no llega a caviar. No, no, no tengo ni idea, no sé dónde lo sacan. Digo ahí sus referencias fresas, ¿no? No, está bien, no está bien. Debe haber alguien conocedor del mundo aquí. No solo nosotros con cosas espirituosas. Cállense y continúen. Bueno, este, y para terminar este tema, nada más quiero mencionar que yo, como fiel creyente de lo paranormal, yo creo que sí hay algo ahí, no sé qué sea, pero, ¿cómo pruebo que realmente hay algo ahí? Porque durante la historia de la humanidad, todas las creencias y mitologías siempre muestran, o más bien, este, dentro de esas mitologías, hay una criatura marina, o tipo marina, o tipo serpiente, o tipo dinosaurio, que son, este, deidades, pues. Por ejemplo, y este no es de las mitologías, también es algo que si quisieran que lo hagamos un episodio, adelante, ponganlo en los comentarios. Existe el Ogopogo. El Ogopogo es el monstruo del lago Ness canadiense. Se cree que en Canadá hay un lago donde se ha visto un monstruo también marino tipo serpiente marina, tipo dinosaurio, que está ahí. Y muchos ya muy exagerados, bueno, digo muy exagerados, puede ser que sea verdad. ¿Sabes qué? Perdóname que te interrumpa. Oí tu respiración, no te preocupes. En Rusia también había uno, güey. Yo también dije, le estaba dando un ataque de asma, güey. Perdón, Mario, te amo, güey, pero cuando te escuché, quiero decir algo. Es que dije, güey, 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 güey. Es que iba, creo que cuando iba a hablar de la babayaga, güey, tenía ese que era como el monstruo del lago Ness. Pero ruso, güey, pero era un lago que estaba parcialmente congelado, güey. Entonces, pues también no sé si a lo mejor era algo parecido al canadiense. Me imagino que sí. No, no, fíjate, fíjate. No, qué bueno que lo tocas. De él no tengo nada del que mencionas ahorita. Igual, si gustan, hacemos un capítulo de ello. No hay bronca. No, no, no. No hay tanto. Bueno, lo que sea. Es un mini episodio, tal vez. No sé, no sé. Este, pero es mi punto a lo que estoy diciendo. Nada más para finalizar. El logopogo dicen que el lago donde sale está en la misma latitud donde está el lago Ness. Entonces dicen que hay un túnel subterráneo que conecta los dos lagos y es el mismo monstruo que va de un lado a otro. Por eso a veces desaparece y ya no lo ven y cuando aparece que hay un monstruo y ya se va al otro lago, al otro lado del mundo. Dice. Pero alimentando lo que tú dices, Mario, es que hay diferentes culturas, diferentes creencias, diferentes avistamientos de un monstruo similar que digo, ¿qué está pasando aquí? O sea, tenemos los seres humanos con una obsesión con las serpientes, con los dinosaurios, que las vemos ahí. O sea, pero todos, ¿por qué? Por ejemplo, aquí tengo el Leviatán que se describe en el libro de Job. Yo tengo el dios Apep de la mitología griega, John Murgandem de la mitología nórdica, que son bestias similares, medio serpentosas, medio reptilianas, medio dinosaurios, que tú dices, ok, o todos vimos la misma criatura que puede ser, no sé, una anaconda, ¿no? Dijimos, ah, la vamos a ser deidad, o realmente si hubo una criatura alrededor del mundo que digamos, ok, esto está interesante, hay que ser la deidad, hay que ser la misterio, hay que ser la leyenda. No lo sé. Es que también, el peo es que, la neta, así como, yo siento pues, al menos, pregúntale a la mayoría de las personas, ¿no? Yo creo que los reptiles es como, es un tipo de animal como que les da un poquito más de miedo, que se ven más, ya ves que dicen que son fríos, ¿no? Y así, o sea, como que, no sé, o sea, no es lo mismo que un mamífero que tú lo puedes, o sea, como todos los perritos, los gatos, los que tenemos reptiles, son pocas personas que tienen mascotas de reptiles. Y si tienes una criatura que es un reptil, y es antiguo y es gigante, pues todavía da más miedo a que digas, no, pues es un, voy a decir una mensada, ¿no? Pero un chango gigante, ¿no? O lo que sea, ¿no? Claro. Un King Kong. Un King Kong. Da más miedo a una serpiente gigante, güey. Bueno, eso sí es cierto. Y comenten, no, pues prácticamente eso es todo, nada más quería comentar eso de las mitologías, porque pues el misterio, para mí, si existe algo, no sé dónde, no sé si un lagón es, el misterio sigue, a ver si algún día lo descubrimos. Y ese es mi tema, mis amigos. Pues mira, bro, yo, yo soy, yo soy, no, 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 sí, bueno. Te amo. Aparte, pues, este, yo soy de las personas que se meten, igual está bien raro, ¿no? Pero me meto así en Google, ¿no? Así al MET, normalmente, ¿no? De que nuevas especies encontradas en enero de 2021. ¿A poco haces eso? No, sí, siempre me meto, siempre investigo eso, y siempre hay un chato de especies nuevas, ¿no? La mayoría son pequeñas, así como una ronda nueva, un insecto nuevo, o así, ¿no? Pero de repente salen unos mamíferos que los ves, así como un chango, o un venado, o así, que tú dices, no mames, o sea, está súper grande, güey. ¿Cómo puede ser una especie nueva? Ajá. ¿Cómo puede ser nueva si está súper grande? ¿Cómo no lo hemos visto, no? Sí, amor. Y este tipo de cosas son las que me hacen pensar, de que, digo, chale, o sea, sí, hay mucho que no conocemos, y puede que esta, digamos, este monstruo lagonés, que la verdad yo no creo que exista, pues, pero, pero, si existiera puede ser una especie, digamos, no quiero decir nueva, pues, más bien recién descubierta. Claro. Y puede ser ese el caso. Luego, luego, cálenle, pónganle así, este, nuevas especies descubiertas, febrero 2021, ¿no? Así. Y ya van a ver que siempre salen. Sí, salen muchos. ¿Sí? No manches, está cañón. Eso no sabía. ¿Tú, Mario, qué opinas? Cuéntame. Yo, carnal, pues, mira, ¿qué te digo? Planeta. Lo que tú quieras. Mira. Ay, no sé por dónde empezar. Yo vi muchos documentales también de este tema, güey, de hecho, me gusta mucho, lo quería dar, pero... Siempre está así, tú y el Pedro, de que me ganaste el tema. Sí, ¿verdad? Me ganaste el tema, sí. Fíjate que, o sea, yo vi de que, o sea, documentales donde decía, ¿sabes qué? Es que, mira, a lo que más se parece es a un plesiosaurio, ¿no? Como dijimos. Pero los plesiosaurios son, tienen pulmones, son mamíferos. Entonces, tenían que salir la cabeza a cada rato a respirar, ¿no? Sí, como una ballena, ¿no? Que tiene que estar respirando así. Hubiera muchísimo más avistamientos. Y luego también dice, ¿sabes qué? Pero aparte del plesiosaurio, cuando encontrábamos restos de uno, encontrábamos de varios, de cinco, seis, o sea, andaban en manada. Y nomás han visto al monstruo a uno solo, ¿sabes? Entonces, hay mucha evidencia que dice que, pues que no existe, la verdad. Entonces, yo creo que fue una broma que salió muy bien, que se hizo famosísima a nivel mundial. En todo el mundo conocen al monstruo del lago Ned y se me hace increíble cómo se propagó la noticia y muy padre que haya incluso aumentado el turismo de Escocia y así. Pero yo creo que, de verdad, yo creo que no existe, güey. Y luego, imagínate, si existiera y no lo hemos encontrado. Porque también hay gente que busca megalodones, ¿no? Por todo el mundo. Si no encontraste al monstruo del lago Ned en un lago, güey, que, bueno, sí es grande, es muy grande el lago, pero, pues, es un lago. Imagínate a qué hora te vas a encontrar especies en todo el mar, pues, ¿sabes? El mar es, el lago es, está totalmente inexplorado por el ser humano, pues, tenemos, conocemos más espacio que mar, güey. El lago es un escupitajo del mar, ¿no? Haz de cuenta. Sí, entonces, pues, se me hace muy interesante, me gustó mucho el tema, la verdad, me gustó mucho cómo la manejaste y está muy padre. Bueno, la verdad, investigan, hay un chico de documentales y series y todo y está padre. Del trago, pues, fíjate, a mí se me hizo muy refrescante. El gin no es un licor que yo frecuente, no me molesta, siempre se me ha hecho refrescante. Ahorita con el alpaca, con el limoncito, fíjate, o sea, estuve platicando, no me lo pude acabar. Está cortito, ¿eh? ¿Eh? Y está chiquito, pues, en los fashion. Ajá, ajá, ándale. Tampoco es para que te lo chingues de fondo, pues, no es como que tenga mucha agua, así es casi puro alcohol, esto, ¿no? Claro, yo, yo les daría unos 3.5 pedos. Muy bien, amigo. La neta, me estoy haciendo muy fan del gin, güey. Muy bien, amigo. ¿De la gin? De la ginebra, perdón. No, todavía, todavía, todavía. Sí, güey, fíjate que está muy emocionado ayer, güey, que fui a comprar mi botella de ginebra y la madre y estaba trayendo para buscar la alpaca porque es rica, güey. La ginebra me gusta, me está gustando mucho. Se me hace un, pues, es un licor seco, pero aún así refrescante, güey, ¿sabes? No sé, siento que no muchos licores logran eso y me gusta, me gusta mucho. Se me hace que es muy fácil combinarlo y con la alpaca quedó muy bien. La alpaca huele riquísimo, el limón le quedó muy bien, el jarabe la aporta, pues, cuerpo, sabe, sabe, sabe muy bien. Y me gustó, güey, me gustó mucho. Le voy a dar 4.5 marios. Se los merece, la neta. Muy bien, muy bien. Muy bien, amigo. Muy bien. ¿Sabes? Este, a mí, para que veas, la ginebra es de mis licores favoritos. Yo he probado un chico de ginebras diferentes. Todas tienen como que ciertas plantas que son como las mismas, pero es de que cuando agarras la botella dices, no, pues, aquí tengo tantas plantas de nuestra isla que son las únicas y no sé qué. Aquí no sé qué, aquí no sé qué. Es muy, varía mucho entre botellas, es lo que quiero decir, ¿no? Las formas, ¿eh? O sea, no es como el tequila, que siempre es el mismo agave. Exactamente. O como el vodka, que es papa o caña. Varía mucho. Sabe parecido, pues, pero tiene dos, tres toquecitos diferentes de diferentes plantas que agarran así. Y a mí, a mí lo que me gusta del ginebra es que todas, o sea, todas las ginebras que he probado, bueno, no me ha tocado todavía alguno que diga, ah, está malo. O sea, este, he probado puros ginebras, así que digo, están buenos, o sea, y son diferentes, ¿no? Y digo, bueno, este queda más como para algo más fresco, este es como más secón, este es más para martini, ¿sabes? Sí, sí. Y esta, por ejemplo, o sea, lo bueno de ginebra es que bebidas sencillas como esta, o alguna de algunas frutas, o lo que sea, pues, algo muy sencillo, se podría hacer con cualquier ginebra. Y si tú lo haces la misma bebida, con diferentes tipos de ginebra, te puedes ver cada vez más bueno o más malo, y tú puedes como que, digamos, compararlo, ¿no? Es una bebida muy buena y muy fresca para el verano. Ay, güey. Sí, yo estoy esperando la calificación, güey. Cuatro pibas, perdónenme porque me tardé mucho. Cuatro pibas. Cuatro pibas. Ya sabemos que eres fan. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, amigos. Y piba, cuéntanos, cuéntanos, por favor, ¿qué vas a hablar la siguiente semana? Voy a hablar de una conspiración. Muy bien. Famosona, de la realeza, es lo único que les quiero decir. Oh, ¿tiene que ver con la noticia que pasó hace unos días a principios de abril? ¿Tiene que ver con Lady Diana? Sí, tiene que ver con ella. Pero bueno, ya tienen una idea de qué es lo que vamos a hablar, así que espérenlo, les va a gustar. Vayan viendo la, ¿cómo se llama la serie esta, Rain? ¿The Crown? ¿O cuál? Ah, The Crown. The Crown, The Crown, The Crown. Pues, eso ha sido todo por nuestro capítulo de hoy. No se olviden suscribirse, dejar su comentario, ponernos un like, comentarnos lo que sea. Pues lo que ustedes quieran, compártelo con un amigo, a ver si les late este tipo de temas. Recuerden que también tenemos Spotify para que nos puedan escuchar si no nos pueden ver. Síguenos en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook y TikTok también, creo que, ¿no? Están abajo en la descripción. Y, pues, nos vemos a la próxima. Cuídense. Saludos, amigos. Bye.